Kevin Laguna, conocido como Vink y Oscar Parrilla, Torch Místico, los dos artistas nicaragüenses que intentaron pintar un mural con el rostro de la Miss Universo Shanice Palacios, llevan más de 200 días en la cárcel y sufren tratos crueles y degradantes. Los jóvenes querían pintar en una pared de la ciudad de Estelí el rostro de Shanice, la primera nicaragüense en ganar la corona de Miss Universo, pero las autoridades lo impidieron y fueron detenidos arbitrariamente por la policía a finales de noviembre de 2023. Sus familiares no saben por qué los apresaron, acusaron y condenaron a cinco años de cárcel. En una audiencia les dijeron que por pintar a Miss Universo cometieron el delito de rebeldía y odio contra la patria, que no constituye ningún tipo penal según las leyes de Nicaragua. La unidad de defensa jurídica denunció recientemente que unos 20 policías despojaron a Kevin de su cabello rasta, una parte importante de la identidad del joven como artista. Cuando fue detenido lo primero que hicieron cortar las ratas y dejarle solamente algunas, burlarse de él, pues ha estado en distintos momentos siendo objeto de algunas torturas psicológicas sobre todo. Vink y Torch Místico son parte de los más de 140 presos políticos del régimen Ortega Murillo en Nicaragua y como ellos muchos sufren este tipo de maltrato. Que esta tortura psicológica ha sido parte como de la dinámica en este nuevo contexto a la que se suma la física, ¿no? O sea, las condiciones de reclusión, las golpizas que son dadas en contra de los presos, pero la tortura psicológica tiene, pues, tendiente, pues, a generar un daño más profundo. Hemos identificado que los sacan de sus celdas diciéndoles que ya van a ser libres y posteriormente los regresan a sus celdas y se burlan de ellos, haciéndoles, pues, haciéndoles saber de que no hay posibilidad de salida, que a los mismos familiares le han pedido alguna monto, unas sumas considerables de dinero bajo promesa de liberación. Las condiciones infrahumanas, las golpizas, el maltrato evidencian un patrón de ensañamiento contra los presos políticos. Todas las mujeres que están en cárcel están en celdas de máxima seguridad y algunas en aislamiento. En el caso de los varones hay una, pues, además de que hay muchos casos que se encuentran entre máxima seguridad, castigo y el infiernío, pues, que son las celdas en mayor reclusión, en mayor gravedad de su reclusión. También esto se ve aumentado por las plagas de los zancudos, el acceso del uso de bicarbonato en las comidas que, pues, los familiares los han denunciado, pues, que los ven inflamados, pero no necesarios, pero los ven pálidos. La denegación y el uso discrecional de medicinas para los enfermos crónicos, así como la falta de atención médica adecuada, inclusive para quienes se encuentran muy enfermos, es también una constante. Así lo denunció el Grupo de Secuestrados Políticos Unidos, que destacó casos bastante graves, como el de Marcos Antonio Sánchez Hidalgo, quien sufrió dos derrames cerebrales en dos semanas, que le provocaron serias dificultades para caminar, por lo cual depende de sus compañeros de celda para movilizarse, mientras las autoridades se muestran indolentes. También está el caso de Marvin Vargas, diagnosticado con cáncer de próstata, pero no recibe una atención médica adecuada. Y el caso de Ricardo Cortés, quien, tras permanecer en máxima seguridad durante varios años, desarrolló cataratas en ambos ojos hasta perder la vista. Existen además casos de desaparición forzada, como el de Jaime Navarrete, que cumplió su condena desde enero de 2023, pero no fue liberado ni su familia ha podido verle. O la situación del líder indígena Brooklyn Rivera, cuya detención ni siquiera ha sido reconocida por las autoridades, por lo que sus seres queridos ignoran su paradero. Los familiares lanzaron un llamado urgente a la sociedad civil nicaragüense y a la comunidad internacional a que se unan al grito desesperado de libertad para los reos políticos. Creo que es un labor de la sociedad en general de cómo poder seguir presionando para liberar a las personas que se encuentran en cárcel, porque la situación es cada vez mayor. Es peor, ¿verdad? Si la incidencia y la presión internacional de una u otra manera ha conllevado a la liberación de los presos en estos últimos seis años. Este 20 de junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la continua violación a los derechos humanos en Nicaragua y destacó la difícil situación de los presos políticos. En este clima de represión constante, los opositores políticos detenidos, los líderes indígenas y religiosos, los académicos e intelectuales se encuentran en unas condiciones de cárcel inhumanas. En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Paraguay, se espera la aprobación de una resolución que demanda al régimen de Daniel Ortega el fin de la impunidad y la liberación de todos los presos políticos. Que el régimen no acepte que lo está liberando por la presión, eso es un tema discursivo del régimen, pero sabemos que la presión sí genera algunas reacciones por parte del Estado. que si requiere mayor presión, pensaría que siempre es requerida mayor presión.